bien como debe ser continuando con el mañanero ay dios tenemos la visita pierna sin el espíritu santo aquí está el padre y el hijo los ñeñecos de la mañana me le puedo una vaina no hablen tan duro si no nos dieron en la madre imagínate el manager de los gigantes colombianos una vez que un manager puertorriqueño perdimos las colombianas que estaban ahí se le apretaron a todos los peloteros de una noche hay que demandar a ese niño pero dale a un loco a un niño que tienen un problema ahora que salió el chedi y a los foques salieron a comer y no tenían con que pagar entonces la hija dijo con esto yo pago todo es un tema que grabó es un tema no te rías manolo huele a alcohol huele como arroz a veces a ellos paso al cole el sitio que no se puede lo digo con un chis de leche digo eso es para el niño y me desborracho a que digo lo de Raulito Grisanti que duró menos que una cucaracha con un gallinero en el estadio yo no sé nada papi yo sé que estoy vivo así yo te quiero mucho hay que controlar a los niños cuando yo sea grande que voy a estudiar y te voy a comprar una casa con jacuzzi y piscina para que tú vivas bien ay que lindo tú eres mi padre yo te quiero mucho el papá no lo cree el papá no lo pira porque de donde ese niño va a sacar una casa con piscina no 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 si trabaja y estudia que no sea como yo que soy un parásito yo estoy en la escuela yo salvo mucho yo voy por la sal de sapo y la to' de tomate papá pima pomo puma mi mamá me ama amo a mi mamá mame mi momu ay que lindo un aplauso lindo apenas 3 años mire como va que pero 3 años 3 años el gorro que tiene 3 años esperando me ayude 3 años viendo youtube y lo dice papá me de mi amor porque hay gente que celebran por cosas tan estúpidas como así porque hay gente que celebran cuando le dan un buen trabajo cuando le firman un hijo claro pero Chucky celebró porque voltan a Villalob no 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 eso son cosas de ellos y el vuelve y el vuelve para allá y el vuelve y cuando vuelve ah no se y cuando vuelve y cuando vuelve como balague vuelve y vuelve si si papá y tu supiste yo no lo sabio lo de Yelín y Anuel que pasó que Anuel tenía un tatuaje y se lo borró y Yelín se puso uno donde la espalda pierde el nombre que dice y que tu mueres aquí con una flechita así es una camarera que tenía un tatuaje la propina aquí y Pepita se hizo uno en un glúteo cuando ella era joven que decía I love you y tu sabes con la edad se ha derretido y dice el tatuaje ahora yo violo ay Dios mío a ese niño no respetan no a ese niño no le tiene miedo a la greña nada de miedo a la greña papá mirelo que Yelín tiene una mujer muda ¿quién? sí ¿quién? ¿Yelín? sí ¿cómo va a ser? a su mamá ¡ah! dale no 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 papi pami tú supiste lo que la vi o el tín ¿qué pasó? ahí te cuenta muchachos está el salón de la fama y al otro día el salón de la justicia no no lo estaban esperando qué miedo que le tiene a la greña hoy el día pero mi pami también entró al salón ajá al salón de la chama a robarle un secador no qué bien ese niño ese niño fácilmente no no lo maltrate ese niño no ve el reperpero usted lo vea que ese niño usted lo deja ver el reperpero ese niño él se duerme después del reperpero ay Dios mío ese niño va a tener y hablo de noche 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 quítatela quítatela no sí porque él ve el reperpero ay mira ya se fue conterito ay guapo ay Dios porque tú me grites no me ahogé a los niños a los niños a los niños a los niños no yo te digo que Raulín Rodríguez cambió la frase ¿cuál frase? una frase que decía que detrás de cada gran hombre hay una gran mujer y era detrás de gran detrás de la guitarra era que había una gran mujer y yo fíjate él tocando no podía ser no se liberó mami yo quiero tú te tienes que buscar un trabajo porque tú estás abajo y a mí nomás me da leche y yo quiero que tú te falles a trabajar no que no es fácil a mi edad ya yo ponerme a trabajar yo me voy a bajar a trabajar desde hoy me voy a bajar a trabajar a buscar cuartos para la calle ay que bueno yo te lo voy a agradecer ay pero que los niños no trabajan los niños no trabajan espérate ¿qué va a hacer? ¿qué va a hacer? ¿qué va a hacer? déjelo déjelo que está trabajando primero me deben cinco mil pesos ya le dicen que Garido por cada vez yo da mil pesos oíte ahí chula chula quédate ahora chula ha 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 ¡Suscríbete al canal!